Bien dice que la verdad no peca pero incomoda Por eso es que los polis me quieren dar una joda Te tratan mal si a putazos te rebelas Pero aquí en el micro y de wey me la pelan Y no hablo en general es pa'l que se puso el saco Al resto un gran respeto de parte del calaco Si mo' que si ya se la saben cabrones Pa' bien o pa' mal me sobran los pantalones Y perdón que mencione tanta maldición en mis canciones Ya sálganse del closet, no soy yo el que las compone No veo porque en mi suena vulgar y todo el mundo las conoce Toda la gente dice estar jodida de billetes Nel, estamos jodidos de la mente La realidad es otra y todo el pedo es diferente Si yo me chingo un peso el presidente se chinga veinte Así que no se confunda cuando estrenan unos tenis Siempre son de la segunda Y decir eso ni me da vergüenza No te puedo mentir ni que fuera de la prensa Solo piensa Si aquí uno no vale nada ¿Cuánto crees que vale tu ropa de marca? Y al final del camino camarada La vida que es prestada es recogida por la parca Yo, canto la verdad no estupideces Y dígame si no, joven usted que es alinense Que muchos que estudiaron y sacaban dieces Andan jalando de obreros en la fábrica de arneses Eh, pinche loco ¿Cómo la ves, güey? Ay, no más pa' que le piense Simón que sí, homie Me encuentro aquí Salinas Hidalgo, San Luis Potosí Y aquí es donde nací Y aquí me voy a morir Dime qué chingados quieres tú saber de mí No tengo una troca pa' salir a pasear No puedo presumir que mi familia es de feria Porque si así fuera no estuviera Aquí en el micro anduviera Con los chicos ricos dándome un pelico Ups, solo tengo 17 Por borracho y balbón Mi apariencia es de unos 20 Ojos que no ven, corazón que no siente Rapero que la vive, rapero que nunca viente Eh, mira loco hay tal detalle Si tú rifas en Facebook, yo rifo en la pinche calle Ah, y pa' todos los puñetas Que detrás hablan puestes y de frente me respetan Cerra la hebra, culebra, no soy caja palos Pero no me tiembla Los que no estudiaron, ahora ven sus escopetas Escucho a la gente decir que aquí en Salinas ya no vale verga Porque todos los anuncios quedan en la banqueta Tristes historias de barrio Si no te vas pa'l norte, pues te metes de sicario Aquí en el vecindario Se supo de varios Ahora están muertos o encerrados como canarios Y mira homie, yo que te puedo decir Somos una pieza más de este gran rompecabezas Y nadie de aquí a mí me va a dejar mentir Si gastamos a lo pendejo la feria de la progresa Pinche roco Porque no nos interesa Simón que sí, homie, me encuentro aquí Salinas, Hidalgo, San Luis Potosí Y aquí es donde nací y aquí me voy a morir Dime qué chingados quieres tú saber de mí Simón que sí, homie, me encuentro aquí Salinas, Hidalgo, San Luis Potosí Y aquí es donde nací y aquí me voy a morir Dime qué chingados quieres tú saber de mí Salinas, Hidalgo, San Luis Potosí Dime qué chingados Dime qué chingados Dime qué chingados Gracias.